I've fallen in love with I love I love El volevo Dindy Dindy टोच्छे मही होदा Dindy बड़ी देरा है तुम बहुच्छे नहीं वाले है तुमें को जोड़तां नहीं आए अबाओ ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 es el trinco ha llegado no es el teléfono entonces después de 10 minutos vamos a intentar intentar así que a la gente de repente ¿Qué es lo que pasa? Tell me. Siempre está en la calle. ¿Quién está en la calle? ¿Quién está en la calle? ¿Qué? ¿Quién está en la calle? ¿Quién está en la calle? Es lo que te va a poner en la calle ¿Quién está en la calle? De sp No, algo así es el site. ¿Qué? ¿Quién viene aquí en el salón? ¿Ahora todos los parloras? No me ha gustado mucho sobre ese negocio. ¿Qué es eso? ¿Eso también es el ámbito? ¿Ahora a tomar una pieza en el pago de la chata? ¿Y los que están dentro? ¿Eso? Hay algunos de los que se pueden ver. ¿Eso es lo que es? decir, esta es una cosa que ayer sino, y si no tienes un vestido. Si, dos no tienes que usar una cosa con el jugador. Con lo que tu tienes a la persona, tu tende a la vez. Hoy como tu vives a mi padre, te tendo a la vez. ¿Quién es la persona que te ha usado? Tu vives a la persona. Si tu vives a la vez, ¿cómo te ha preguntado? ¿Quién es el hombre? ¿Cuánto vida? ¿Eso es un año 12 o 13 años? No, 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 no. ¿Quién es el hombre que ha pasado? No, no, no. ¿Quién es el hombre que ha pasado? yo ya no ah 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 y ah 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 es que los dos los que me necesitan 24 horas, no, me lo has ido . Sí, Mani, ¿estas? Yes, ¿estas? ¿estas? ¿Vale? ¿estas aquí? para mí no yo en un en la yo ah ah quemara yo por es ¿Qué es lo que está haciendo? no, no, no me parece que me voy a Mumbai. No, 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 no me preocupes. No, no 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 hay lugar. Aún hay una pequeña hija también, irá verla. Hey, me voy a dejar de mi casa. Relax boss, yo voy a estar ahí mismo. Shit. i am ah ah ahora mismo me ya no hay que las mas ya bombay mail es aún tm2 es que hay que hacer más ah 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 la que ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 ya que se ha que lo que ha dicho no, mi madre tan tan bonito, ¿te sabes? Just me explica, ¿verdad mi madre? Ahora me siento, me siento y 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 si hay otra cosa, entonces te cuesta. ¿Cómo estás hablando? ¿No quieres ganar? Te escucho una historia para explicar. En algún rey, hay un rey. Ese rey, un rey, ¿Qué es lo que se ha llevado a su poder de su poder? 3 días hasta el camino, pero en el bosque se fuera fuera de la tierra. El sabio se cayó en la sangre. Entonces, la vista de la cabeza hacia la cabeza. La cabeza de la cabeza, la cabeza de la cabeza. y 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 es ah 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 y esto es un rato y hay que hay un rato y hay y hay y hay 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo me he 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 es ah el buñal company no lejari yo kia muc gay no no y entonces patakay que factory me Yeah. ¿Dónde está van a ir yo? No, no, ¿dónde está van a ir yo? Vamos a car, el radio. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Por qué? No te ha hecho nada de hacer nada. El dinero en el carterá. Pero... Es muy pequeño, señor. No. 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 So, y 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 es como que hay que encontrar algo que no entiendo. Es como que se le hagan a la boca. ¿Por qué hagan esto? Si no lo hagan, ¿por qué voy a ir? ¿Puedo entender? Tú te has matado, ¿no? Pero sin ningún problema con ningún problema, me parece bien. Es difícil, te da cuenta. no ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? ¿Dónde van a ir a Mumbai? ¿Dónde van a ir a Mumbai? ¿Dónde van a ir a Mumbai? ¿Qué te parece? ¿Dónde van a ir a Mumbai? ¿Dónde van a ir a Mumbai? ¿Dónde van a ir a Mumbai? ¿Dónde va? y que te alguien a gente a 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 y lo que ha pasado que tú estás y estáis en ese lugar que te llame de tu casa y aquí está el que te llegemos ¿quién es el que te llegemos? sí 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 ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto en este lado? ¿Qué es lo que se ha visto? Se ve muy pobre. Se ve muy pobre. ¿Y quién es lo que se está en este lado? ¿Se ve? ¿No se ve la cara. No se ha visto en el interior. ¿Qué es todo local? ¿Tú ando por ti ir a la casa para que trabaje? y que ya es muy bien si y 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Mira, sudaqar. Ahora mismo estoy diciendo que no es ir a Mumbai. Hey, te lo miras. Me lo sé. Me lo sé. Cuando te digo que no es ir a Mumbai. Estoy diciendo que no es ir a Mumbai. Un saludo. Un saludo está en casa y el tiempo estamos haciendo nuestro tiempo. y 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 ¿Qué pasó? ¡Eso me ha cortado el phone! Si el hombre se ha quedado, ¿qué voy a decirle a mi chetan? Entonces, ¿qué voy a decirle? ¡Chetan le pones! ¿Chetan le pones? Sí. ¡Ey! No, no, no. Ok, ok. Mejor me pones. Si, si, voy a la barra, ¿tú 1 hora de que no te lo te dará? Si, me pones de vida, ¿tú me pones de chetan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hablar de nuevo? ¿Qué pasa? Es un hombre que está pasando con un hombre. ¿Cómo te pasa con un hombre? He entrustado con el hombre que ha feito con un hombre. Dilarvar. ¿Halo, ¿ головas o te escucha? ¿Halo? 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 ¿Quieres ir donde Reste? ¿Puedes encontrar el otro camino? Dilarvar no pones con los dos, entonces me pones. Ok. Por favor, dejo sua mano. Two chicas hombre... Two chicas... No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puede que me gusta tu? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú deberías ir a Mumbai a suerte? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¿De y 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 ¿Qué es lo que dice? no hay aquí no, ve los niños conmigo vamos ¿Qué tal? ¿Didi? ¿Por qué has quedado? ¿Qué es lo que te ha hecho? Me ha visto el camino de la vida. ¿Tú me has dado cuenta en mi vida? ¿Qué es lo que te ha hecho? No, no. 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 You think Baby's talking about it? Yes, the girl has beaten him. Look, let her leave it. There is. Right in Sri Ranam. Okay. Yes, I will. It's gone or isn't there? Sri Ranam. Do you know? They are now working on my hands. The only way you haven't fallen. You? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Quién es todo? Tú estamos a casa de mi amigo, ¿no? Nos debemos ver muy bien. ¿O también va a llegar? Sí. ¿De acuerdo? Así que también va a ser una mierda. Vamos, haz tu mano. ah, ah ¿No te ha gustado? Hoy tú, Rani ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Goethe, vamos a ir. ¡Mamá! ¡Ay! Los art male! Ay리ate ¡Ah! ¿Por qué ustedes llegan a ver? yo hey ¿Has escuchado? ¿Puedo que te quede mi carajo? pero quede mi carajo de este niño ¿Dele a esto? ¿Puedo que te vas a la feliz? ¿Tú ha estado el phone no pongo, ¿tú me ha estado escondo? ¿Puedo que te quede? ¿Puedo que te quede? ¿Puedo que te diga? ¿Puedo que te quede? ¡Puedo que te quede! ¡Puedo que te quede! ¡Puedo, te quede! que no me digo que eso es lo que yo es que yo que sea una buena afortunada no no pero no el tonight ¿ a ¿Sudhákar? Sí, me lo mando. ¿Sudhákar? Si, si se envuelve el otro, el abierto te va a pasar. Ven a las. Ok, ¿sabes? El marido. Ahí, ponme a mano. Ponme a mano. y 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 es 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 tú no he es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucedió ahí? No, no, nada. ¡Vamos a todo! ¡Didi! ¡Didi! Yo te dije algo. ¿Qué es lo que te llamaste? ¡Suscríbete!